Si sigue con vida, lo golpeaste muy duro, tú solo quieres verlo, creo que deberíamos revisar si está herido Lo último que quieres es darle a Gideon un saco y que lo abra y encuentre esa cosa muerta Ok, ok, mira, aquí está, ¿ves? Echa un vistazo ¿Todo está bien? ¿Qué es eso? No sé, una mascota o algo ¿Una mascota? Creí que tú... Te lo merecías